¿Qué es la palabra de Dios? Mira, y Jesucristo dice que lo más grande que puede hacer el hombre, lo que realmente nos dignifica, lo que hace grande una vida humana, no es tanto las cosas que hagamos, cuánta gente a lo mejor que no ha salido en su vida de su pueblo, cuánta gente a lo mejor que no ha tenido oportunidad de hacer grandes cosas más que levantarse, regalar la casa, salir al trabajo o la tarea doméstica, que a lo mejor dirán son cosas como muy ordinarias, como muy normales. Y sin embargo Jesucristo dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Y eso ya es una gracia muy grande, saber qué quiere Dios de mí. No tanto escuchar el Evangelio, por supuesto que hay que escucharlo, sino ese Dios que habla en mi conciencia, ese Dios que se comunica conmigo. Escuchar estar en ese interior y por lo tanto, bienaventurados los que escuchan y los que una vez que saben lo que Dios quiere de ellos, lo cumplen, en sentido que desean llevarlo a término. Y por lo tanto, lo que nos hace grandes, lo que nos hace santos, importantes, no es, repito, los sacrificios, las oraciones múltiples, las cosas que a lo mejor la gente aplauda, sino la grandeza de un ser humano está en escuchar y en vivir en esa dimensión de lo que Dios espera, lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántas madres de familia que son más santas que todos los curas juntos? ¿Cuántos hombres trabajadores, sencillos, cuántas personas que han vivido siempre en enfermedad y que te das cuenta que tienen una grandeza de alma? Impresionante. Claro, pues no sería Dios muy injusto porque dice, no, es que a este le he concedido vivir en el primer mundo con todo el dinero y con muchas posibilidades y a mí a lo mejor me ha concedido todo lo contrario. Es que la suerte la reparte muy mal Dios. Entonces dices, no, no, no. Dios da a todos los seres humanos las gracias necesarias para en su situación y con sus circunstancias concretas llegar al extremo del amor. Y se ama no cuando uno hace lo que quiere, aunque quiera cosas buenas. Se ama cuando uno es capaz de sacrificar su propia vida, de ceder sus gustos, de dejar un espacio a otros y de vivir por y para los demás. Eso es lo que hace grande al hombre, olvidarse de sí mismo y salían en cuenta los demás. Más por eso Jesús decía, el que quiera ganar su vida la perderá y que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve un hombre ganar el mundo entero si me logra su alma? Y por eso, bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados los que escuchan la voz, la palabra de Dios y los que efectivamente la convierten en vida. Que no dejan que el evangelio sea una teoría, que sea una doctrina, que sea una ideología, que sean cuatro palabras bonitas para oír y decir, uy, qué bien, y ya está. Sino que los que quieren convertir en vida, en gestos, en hechos pequeñitos, lo que el Señor enseña. Esto es lo que realmente nos hará grandes y esto es lo que realmente dará mucha gloria a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!